hola y hoy te quiero hacer un pequeño pequeño vídeo que quiero aprovechar el tiempo a mí me encanta octoprint en octoprint un software especializado para 3d que nos permite manera de 3d se instala en el Raspberry Pi en este pincel de acá o en una computadora y hoy quiero hacer algo que creo que no está bien documentado que es como ponerle la wifi porque no logramos y nos costó un rato yo les quiero enseñar específicamente cómo se hace ese trabajo si usted quiere apoyar a octoprint pueden apoyarlo monetariamente aquí a la niña nosotros ya le estamos apoyando con un dólar al mes no es mucho pero en poco a poco ella puede conseguir y mejorar el software y si nos quieren apoyar también está en su Patreon por si quieren apoyar a esta empresita chivo saliendo de eso después de haber instalado el octoprint en la sd pueden ver tutorial en la página es esa parte está muy bien documentada porque no lo veo tan necesario y no el problema es con internet no cuando tenemos la internet no que nos crea dos carpetas la primera que es donde podemos ver información del volumen la auto administración y una llamada boot en esta de boot hay un archivo que se llama auto pin punto net punto txt este archivo es que vamos a modificar o editar para permitir usar internet voy a abrirlo ahora un poco aquí el editor yo estoy en linux que usar geani en windows notepad o cualquier otro que ustedes tengan a la mano pueden utilizarlo ahora aquí no hay un archivo este archivo tenemos que tocar un poquito cuando hay un numeral en la parte inicial de una línea y que esa línea no se toma en cuenta y es como un comentario por lo cual no hay que verlo no voy a bajar un poco y voy a buscar en este caso nosotros tenemos una guapa que es esta y yo ya les comenté aquí en la izquierda los numerales que son estos para poder tocar estos ahora me he cambiado mi nombre en mi red ya se llama sólo ve le hemos puesto el nombre de a la sólo de 2.4 2.4 2.4 ahora 2.4 g que h h 7 que tenemos puestos h z y hemos cambiado cuatro años y cuatro veces y un 24 ahora si ustedes usan una guapa normal aquí lo pueden poner se comentan entre tres líneas y se usan o los tíos protocolos que están también pueden poner que usted va a usar una ip estática según su raper y país y en su red tienen quieren dejarlo automáticamente yo en mi caso no lo voy a la estático porque yo entro usando arruin a mi linux y puedo entrar en octopay punto local ahora guardando esto sólo es necesario poner la micro sd que ya le saque a mirar a mirar peripay y ya cuando inicie se va a conectar automáticamente la red no esto es el vídeo que quiere hacer un vídeo bien corto bien específico si le gusta de hermanos para arriba youtube y compártan en facebook ahora hacemos también que nos hagan preguntas para poder poner en próximos vídeos y esto no se por tu tiempo adiós i